El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que existen las condiciones para que en agosto concluyan las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se logre un acuerdo en favor de los tres países que lo integran. Los gobiernos de Corea del Sur y Corea del Norte acordaron celebrar diálogos militares de alto nivel el martes 31 de julio, informó el ministro surcoreano de Defensa. El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer los nombres de quienes ocuparán la titularidad de instancias y dependencias del sector energético, entre los que destacan el de Manuel Bartlett, al frente de la Comisión Federal de Electricidad, y Octavio Romero Oropesa, en la Dirección General de Petróleos Mexicanos. Para cerrar una semana llena de sucesos astronómicos, este 28 y 29 de julio hará su aparición en el filmamento La lluvia de estrellas Delta Acuáridas, relacionadas con el cometa 96P Mack Holtz. La Federación Mexicana de Fútbol hizo oficial la salida del técnico colombiano Juan Carlos Osorio, como timonel de la Selección de México, tras algunas semanas de incertidumbre. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, en colaboración con el Museo del Templo Mayor, abre sus puertas a la exposición temporal La Reina Roja, el viaje de Xibalba. La cantante italiana nacionalizada mexicana, Filippa Giordano, conocida como la diva de la ópera pop, se declaró lista para el concierto que se ofrecerá el 19 de septiembre en el Auditorio Nacional a beneficio de la población de Oaxaca, que resultó afectada por el sismo de 2017. Notimex. Comunicación global.